Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Habrá elecciones en pandemia. En medio de las especulaciones por la pandemia del coronavirus, la Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma electoral y anunció que las pasos serán el 8 de agosto, mientras que las generales el 24 de octubre. Además, se definió que el lunes 19 de junio comenzará la campaña electoral para las PASO. Es el mismo día en el que finaliza el plazo para la presentación de las listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Este lunes, el presidente Alberto Fernández volvió a manifestarse en contra y sostuvo que estaban evaluando distintos proyectos que iban desde retrasar las elecciones de agosto hasta suspenderla y destinar los casi 20.000 millones a la lucha contra la pandemia. Farmacia Cuaraza. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza. Con la atención y amabilidad de siempre.